...y está grabado íntegramente con un teléfono celular. Saca la mano, saca los pies, saca la cabeza si no la quieres perder. Sacan los pies, las manos y hasta se sacuden como todo peruano al ritmo de la música de Eva Young. Solo cuentan con 5 y 7 años, pero estos niños y niñas estadounidenses ya tienen un pedacito del Perú en sus corazones. Somos la raza más pura y el mundo lo dice, una vela se enciende, Chorita bendice. Somos la raza más pura y el mundo lo dice, una vela se enciende, Chorita bendice. Saca la mano, saca los pies, saca la cabeza si no la quieres perder. Escucho. Saca las pies, saca la cabeza si no la quieres perder. Saca la mano, saca los pies, saca la cabeza si no la quieres perder. Hombros, hombros. Eso, selva. Muy bien. Muévete, muévete, muévete. Eso. Para allá, para allá. Muy bien. Bravo. Wow, qué tal energía, Eva Young. Ya sabes, aquí tienes a tu futuro elenco de cualquier cosita cuando vengas acá a Estados Unidos los puedes convocar. Y con la coach de la profesora de Ñañas. Uy, más o menos, pero sí, acá los niños bailan increíble y tienen un ritmo como los has visto. A 5.316.000 kilómetros del Perú, tres profesoras peruanas dejan huella en tierras gringas en un programa de inmersión cultural que ha puesto el ojo en la exitosa pedagogía Made in Perú. ¡Ariba, Perú! ¡Bravo! Acabo de llegar a Carolina del Norte y he llegado hasta aquí para conocer la historia de tres peruanas exitosas que están que la rompen en esta zona de Estados Unidos. Y he llegado desde Lima, Perú, para realizar el primer reportaje íntegramente grabado con un celular. Carolina del Norte es una de las 10 ciudades más amigables de Estados Unidos para los latinos. Y aquí, en la sede de Participate Learning, el programa de inmersión cultural que lleva más de 30 años en Latinoamérica, Europa, Australia, China y África, reclutando a los mejores docentes de los cinco continentes para llevarlos a trabajar a escuelas estadounidenses, donde las clases en español van de la mano con la cultura de sus profesores. ¡Miren esos muñequitos que están aquí, que son pues autóctonos de Perú, ¿no? Bueno, un niño, un niño de la serranía peruana, conejo, la llama, las ovejas, una alpaca, miren, te has traído todo de Perú. Sí, todo de Perú. El cuy y miren, hasta el cóndor. Sí, la idea es motivarlos y que ellos tengan la curiosidad y el interés de, oh, yo quiero ir a tu país, no conozco, pero me interesa conocer, ir, visitar, cómo es, cómo bailan, qué festividades tienen, porque el programa nos brinda la oportunidad de traer toda esa cultura acá y compartir con ellos y despertar el interés no solo de aprender un nuevo idioma, sino también de aprender la cultura que yo traigo conmigo. Y es en esta ciudad donde yace una de las mejores universidades públicas del mundo, como la UNC Chapel Hill, y donde más de 10 millones de habitantes conviven con las montañas más altas de América del Norte, como la mundialmente conocida por los turistas y alpinistas Grandfather Mountain, con una altura de 1.800 metros sobre el nivel del mar que se impone en el Parque Estatal de Carolina del Norte. Sandra Ñáñez, Vanessa Arellano y Adriana Vilches son las tres jóvenes profesoras limeñas que apostaron por este programa de inmersión cultural que ya es un boom en las escuelas de Carolina del Norte, Sur y Virginia, en Estados Unidos, y que ha puesto la mira en los docentes peruanos, pues el cariño y amor que le dedican a sus alumnos estadounidenses es inigualable. Miren ese cielo azulito, despejado y un día soleado, así nos recibe la localidad de Rocky Mountain en Carolina del Norte, eso está más o menos a una hora y media del centro, y hoy vamos a visitar a la peruana Sandra Ñáñez, una profesora que ya se encuentra aquí hace tres años en este programa de inmersión cultural, y nos han contado que sus alumnos tienen la energía y el calor humano que todo peruano tiene en casa, así que vamos a verlos. ¡Tres! ¡Fui, fue, fuimos, ella, va, fue, él! ¡Bien! Tenía solo 22 años cuando Sandra Ñáñez Chinchay vivió de cerca la muerte. Ella es una de las sobrevivientes del incendio en la discoteca Utopía cuando estudiaba educación. Tras 19 años de la tragedia, relutó a 29 familias que quedaron sin sus hijos e hijas. La profesora peruana de kinder dejó ese amargo momento y hoy vive en Estados Unidos junto a su familia y trabaja como profesora de español, muy cerca a sus cariñosos alumnos y alumnas de una escuela de Carolina del Norte. ¿Tú quieres a tu profesora? Sí. ¿Cuánto? ¿Poco? ¿Mucho? Mucho. ¿Sí? Sí. ¿O era un abrazo? Abrazo. ¡Ay, sabía! Beso al lado de la cámara, mándale un beso. Beso. Beso para allá, beso para allá. Beso para todos los peruanos ahí. A Perú, a Perú, manda un beso. Manda un guiño. Bueno, tienen dos meses, un poco más de dos meses, entraron sabiendo nada, ni siquiera entendían cuando yo les decía ven o hola, no entendían. A muchos tengo que cambiar de expresión, a algunos el ven así les funcionaba, el otro es así o el otro es así. El juego y la música es una de las piezas claves en las clases de español de Sandra Ñañez. Desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, Sandra habla con ellos, les enseña, se divierte y le pone sabor a sus inigualables clases. Somos la raza más pura y el mundo lo dice, una vela se enciende, el chorita bendice, saca la mamá. Saca la cabeza, saca la cabeza, saca la cabeza, saca la cabeza. ¿Prenen esos pasos? Porque son, es más, yo que tengo 34 todavía no me los aprendo de memoria. No, absolutamente no, la primera vez lo hicimos y de ahí lo saben, como movemos las partes del cuerpo les encanta. Participar Learning, el programa que dirige el CEO David Young y que ya cuenta con más de 16 mil profesores que han experimentado ese proceso educacional, donde uno de los propósitos es derribar las barreras de la xenofobia en el mundo. 100 de esos profesores han sido profesores de Perú, en este momento hay 30 profesores de Perú y recientemente este año, en agosto del 2019, entraron 8 docentes. Y es así que uno de los objetivos de este programa educacional es llevar a Carolina del Norte, del Sur y Virginia a más docentes peruanos que puedan compartir sus conocimientos con niños y otros colegas de Latinoamérica, pues perfeccionan su inglés y métodos pedagógicos. Estar en contacto con personas de diferentes culturas es muy enriquecedor. Nosotros en Colombia, escasos extranjeros, pero aquí es maravilloso encontrarse con personas de diferentes culturas, tradiciones, creencias. Por eso queremos traer más docentes, porque somos testigos de la calidad, el desempeño y el amor que tienen las docentes peruanas con los niños. ¿Qué dice la lechuza? La lechuza, la lechuza, hace, hace, a todos los calladitos, como la lechuza, hace, hace. Y con un clima cálido y con un verdor en el ambiente nos recibe la ciudad de Canápolis, un lugar que se encuentra a más o menos dos horas del centro de Carolina del Norte. Este lugar es particularmente conocido por sus viviendas. Miren cómo están construidas. A la derecha vemos las viviendas de color, pues el ladrillo, el techo a dos aguas, como le llamamos allá en Perú. Y esta tarde vamos a conocer a una peruana estrella. Se llama Vanessa Arellano, una docente que ha ganado a la mejor profesora del mes por este programa de inmersión cultural. Así que ella nos espera aquí, en esa escuela. Fred L. Wilson ya se encuentra adentro con sus alumnos, así que ¿quieren conocerlos? ¡Acompáñennos! Vanessa Arellano acaba de ganar el premio. La mejor docente de todo el condado de Canápolis. Su amor y la dedicación que le entrega a sus alumnos, del segundo grado de primaria, no tiene precio. Algo impresionante porque yo soy la primera maestra hispana y peruana, latina, que premian. Entonces fue muy emocionante esa premiación. ¿Cómo fue la clasificación? ¿Fue rigurosa? ¿Qué básico? No, en realidad fue una sorpresa. Fueron los padres de familia que me escogieron. Gracias al programa, ella pudo traer a su esposo publicista de Lima a Carolina del Norte. Luego una boda de ensueño. Y es que Participar Learning, además de reclutar a todos los docentes del mundo para Estados Unidos, también los ayuda a traer a sus familias. Incluso los asesora para buscar empleo con todas las de la ley. Estamos aquí en una biblioteca. Sí, esta es la biblioteca. Bastante grande para lo que nosotros conocemos en Perú o en Latinoamérica. Ahorita están en una feria escolar donde puedes ver muchos libros. También ellos han adquirido libros en español para apoyar a los alumnos que están en el programa. Yo tengo una tazón grande. Yo tengo una tazón... También. También. Yo tengo una tazón chico. Y para todos los peruanos del dominical, Steven nos va a enseñar las palabras en español, ¿sí? Sí. A ver, vamos. ¿Qué dice aquí? Soleado. Soleado. ¿Aquí? Lluvioso. Lluvioso. ¿Aquí? Nubliado. Nublado, bien. Y esta, ¿aquí? ¿Qué dice? Nubliado. Nubliado. Bien. Chócala. Eso. Salud para Perú. Sí. Hola, Perú. Hola, Perú. Eso. Gracias, Steven. Los directores de las escuelas de Carolina del Norte están más que contentos con la experiencia peruana. Los alumnos aprenden en pocos meses el idioma y en solo uno o dos años ellos ya pueden llevar una clase de historia, matemáticas o geografía totalmente en español. Mrs. Vilches, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Interrumpo tu clase. No hay problema. Venga, vengo para que nos conozcan. Hola. Hola, buenos días, chicos. Buenos días. Jesús. Jesús. Oh, ¿saben mi nombre? ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Estamos desde Perú. A ver, un saludo para Perú. Hola, Perú. Adriana Vilches es otra de las 30 docentes peruanas que han hecho match con estos divertidos niños que en solo seis meses ya leen poemas en nuestro idioma. ¿Qué color es esto, oveja? Negro. Negro. Cinco pequeñas calabazas. Sentadas. Sentadas. Sentadas en la... Cerca. Cerca. La primera... La primera dijo... Oh, no. Se está... Haciendo. Se está... Tate. Muy bien. La idea es de que aprendan a partir de diferentes maneras. Entonces, con canciones, con videos, leyendo libros, pero también memorizándose poemas cortos. ¿Qué color? ¿Qué color vas a usar? ¿Qué color es este? Verde. Verde. Bien. ¿Ese de aquí? Anaranjado. Anaranjado. Wow, esa palabra es bastante complicada, ¿eh? ¿Y este? A ver. Rojo. Rojo. Están en un programa de inmersión total y que poco a poco uno se va dando cuenta que sí funciona. Ellos van respondiendo y lo que se necesita es mucho movimiento. O sea, ver, pon tu papel abajo de la mesa. Vamos y hacemos una fila. Entonces, mediante eso y los videos, el apoyo de los otros maestros en saber toda la nueva metodología o la metodología que aplican acá en Estados Unidos y poder trasladarla, es súper alucinante. Así como Adriana, Sandra y Vanessa, cualquier docente titulado en Perú puede postular y de ser elegido ganar entre 35 y 65 mil dólares al año como todo profesor estadounidense. Ellas lo hicieron a través de la página web de Participate Learning. La convocatoria está abierta hasta el 30 de noviembre. Los docentes que queremos que vengan aquí a Carolina del Norte, a Virginia y a Carolina del Sur es que tengan título universitario en educación, tener al menos dos años de experiencia después del año de graduación, tener licencia a conducir con al menos un año de experiencia, nivel de inglés apto para poder comunicarse con las compañeras y también esas ganas, esa pasión de enseñar. Una oportunidad única de crecimiento profesional que disfrutará junto a estos encantadores muchachitos.